Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En el vídeo de hoy aprenderemos a crear un formulario en Excel desde cero, muy sencillamente mediante la herramienta Formularios que tiene Excel. Para crear un formulario vamos a hacer uno sencillo que se va a llamar Formulario Facturas. Empezaremos creando dos filas, una para los encabezados y la segunda fila será para los datos. Aquí ponemos Nombre Cliente, aquí NIF CIF. Paso por alto el hecho de que nosotros podemos variar el tamaño de la letra, el color, etc. Todo el formateo lo podemos hacer, ya lo hemos visto en vídeos anteriores y no lo voy a hacer. Entonces simplemente sigo escribiendo. Ya he terminado de escribir la primera fila, que serán los encabezados o nombres de campo de nuestro futuro formulario. Lo he formateado un poco y lo siguiente que voy a hacer es escribir aquí una primera fila de datos. Podemos escribir a mano el nombre de cliente o si no, como voy a hacer, es más sencillo copiar de esta tabla que tengo aquí arriba. Y así iré copiando todos los datos para completar la segunda fila que va a hacer falta para iniciar el formulario. Ya hemos terminado de poner la segunda fila que es los primeros datos del formulario y ahora vamos a ver cómo se convierte esto que hemos hecho en un formulario. Y antes de hacerlo hay que decir que el formulario lo reconoce tanto en formato de rango de celdas como en formato de tabla, pero es más conveniente pasarlo a formato de tabla. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todo y damos aquí, clic aquí, damos esta misma, formato de tabla. La tabla tiene encabezados, aceptar y ya hemos puesto formato de tabla. Lo siguiente que vamos a hacer es activar la herramienta formularios. ¿Dónde encontramos eso? Nos vamos aquí a archivo, nos vamos aquí a opciones, clic aquí, nos vamos a personalizar cinta de opciones y desplegamos aquí y elegimos comandos que no están en la cinta de opciones, clic aquí. Buscamos la herramienta formularios o formulario en este caso y lo tenemos aquí. Lo seleccionamos, aquí tenemos ya para agregar, ¿en qué pestaña principal queremos agregarlo? Selecciono esto de datos y luego le digo agregar formulario. Para crear un grupo seleccione una pestaña de la lista y haga clic en nuevo grupo. Es decir que hay que hacer un nuevo grupo, cierro esto, acepto y ahora como me dice el mensaje lo que tengo que hacer es agregar un nuevo grupo a la pestaña principal datos. Clic aquí, me he agregado un nuevo grupo y ahora ahí voy a decirle agregar la herramienta formulario. Agregar, ya está agregada, le digo aceptar. Otra forma de acceder a lo mismo sería pinchar aquí, ir a más comandos y aquí tendríamos el mismo acceso a la barra de herramientas de acceso rápido. Esto lo cerramos porque ya hemos accedido por el otro lado y ahora seguimos. La herramienta formulario, por tanto, la tengo aquí en datos dentro de un nuevo grupo. Si yo quiero crear un formulario a partir de esta tabla que tengo aquí, tan sencillo como pinchar aquí formulario y ahora aquí ya me sale el primer registro. Estas son las clásicas herramientas de los formularios. Nuevo, eliminar, buscar anterior, buscar siguiente, etc. Si yo le doy a nuevo, puedo escribir un nombre de un cliente, un CIF, le diría cerrar y ya tendría un nuevo registro. Deshago los cambios porque solamente era un ejemplo y ahora la aplicación más importante es que este mismo formulario lo podemos aplicar a esta tabla de arriba que en vídeos anteriores habíamos cargado en modo consulta. Si yo voy aquí a esta posición y apunto al título de la primera columna y me voy a formulario, clic aquí, tengo un formulario nuevo a partir de esta segunda tabla. Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo.